¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar nuevamente del Mercedes-ENG Project One cuyos entresijos los muestra el piloto inglés heptacampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, perdón por eso pero bueno, como sabemos, perdón, pese a ser una máquina Hypercar con ADN del Fórmula 1 del heptacampeón mundial deja claro en este video que está junto con esta información que todavía se puede poner sus canciones favoritas mientras lo conduce por la ciudad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos con la temporada, con la nueva temporada 2021 de Fórmula 1 lista para empezar en cuestión de una semana la compañía automotriz campeona mundial, o sea Mercedes-ENG quiso promocionar una vez más uno de sus mayores proyectos fuera de la máxima competición del automovilismo el Mercedes-ENG Project One que luego de un largo periodo de desarrollo y unos cuantos retrasos parece que por fin va a llegar pronto al mercado automotriz y por ello la marca alemana de la estrella volvió a mostrar un vistazo un poco más de cerca de este nuevo modelo aparte con el mismísimo heptacampeón mundial de Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton como embajador bueno, lo cierto es que no es la primera vez que el actual heptacampeón mundial de Fórmula 1 es la imagen que acompaña a esta espectacular máquina Hypercar desde su primer video de presentación, el corredor británico y este automóvil que toma toda la herencia en tecnología híbrida de las máquinas campeones del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley han ido juntos, ya sea con videos promocionales o con sensaciones luego de unos test fuera durante su fase de desarrollo pero ahora Mercedes-ENG también publicó un breve video a través de sus cuentas de redes sociales en el que Hamilton habla de las principales claves de este primer automóvil Hypercar híbrido de ENG bueno, como sabemos el piloto británico incluso lo describe como el coche de calle con el que todo piloto de Fórmula 1 soñaría y además destaca teniendo como potencia más de 1000 CV que disparan al modelo en una pista y ofrece las auténticas sensaciones que uno experimentaría en un verdadero automóvil de carrera pero que también el hecho de que pueda rendir a alto nivel utilizando únicamente su potencia eléctrica en el EV mode con las ventajas que ello supone a la hora de manejarlo por la calle bueno, y pese a ser lo más parecido a una máquina de Fórmula 1 carrozada se puede disfrutar con un notable confort en la ciudad de hecho, como señala el mismísimo Hamilton incluso sigue contando con un equipo de sonido que le permite conducirlo mientras escucha sus canciones favoritas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao